Hola, hola, que tal, como están, sean todos y todas bienvenidos a un video más de mi canal de YouTube, mi bello El Salvador Si usted se conduce de lo que es Santa Ana hacia lo que es Metapan, Río Zarco, Santana Norte, Camones Todo lo que es esta carretera que conduce a lo que es Metapan En el kilómetro 69 puede venir a degustar un rico platillo de comida Donde le estarán brindando precios completamente accesibles Haciendo y los panitos ricos, deliciosos, acá están los emprendedores Santanecos Puede disfrutar, puede apreciar aquí con todo el aderezo que le dan el sazón único, exquisito y perfecto Para que usted pueda hacer esta parada si se conduce a lo que es, vuelvo a mencionar, Metapan Están en el kilómetro 69, lo que se le conoce como la zona franca Puede pasar y aquí les tienen precios accesibles ¿A cómo están los precios de los platillos? A dólar A dólar, escucharon, a dólar Para que usted pueda venir a degustar un rico platillo de carnita asada De lo que es este, que, piernitas y todo con el aderezo respectivo Acá le están brindando lo que son precios accesibles, precios módicos, precios que se acomodan al bolsillo Y usted quedará satisfecho y le atenderán con la gentileza Que le caracteriza a los emprendedores Santanecos Y sobre todo, vuelvo a mencionar, se encuentran situados estos negocios en lo que es el kilómetro 69 De la carretera que conduce hacia Metapan Lo que normalmente es muy conocido ya por muchos lugareños Lo que es la zona franca Haciendo este recorrido sobre lo que es los negocios que están en este perímetro De lo que es las fábricas, la zona franca Pueden venir a degustar, a departir Y un lugar muy acogedor Donde le atenderán con la gentileza También aquí está toda la variedad de productos De lo que es la rica sandilla Está lo que es el chimol, verdad, mi estimado El chimol Mire, usted si es una persona vegetariana Esto es para los vegetarianos, verdad Personas que de alguna manera no les gusta consumir carne así Comida ya más fuerte Ya se es la Vegetariano Mire, aquí está todo Y los precios, doñita, perdón Un dólar, mire Un dólar, un dólar Para todos aquellos vegetarianos Lleva huevito Sin lugar a dudas lleva todo lo que está relacionado Baberro Huevito Brócoli Brócoli Huizquil Pepinito Ahí todo Para los vegetarianos Y los ricos y deliciosos frescos De horchata De ensalada Puede venir a degustar Vuelvo a mencionar El kilómetro 69 De la carretera que conduce de Santa Ana Hacia Metapan Lo que es la zona franca, verdad La zona franca Aquí pueden ubicar estos negocios Perdón, yo quiero salir de la duda también Este Todos los días están trabajando ¿Cuándo? ¿De lunes a viernes o...? Sí, pero hoy van a ir al F30 Después no sé qué día Todavía no sé Pero después del ya del primero Ya siguen con la rutina diaria, verdad Ya siguen con la rutina siempre Va comercializando el producto Sobre todo porque acá es la fábrica, verdad Donde ya la clientela de alguna manera está viniendo Pero también haciendo una invitación Para aquellos que están en la parte de afuera No solamente los de la fábrica Sino que personas, vecinos de acá Lugareños O si usted, vuelvo a mencionar Se conduce de lo que es la carretera Hacia, que le digo Santa Ana Hacia Metapan Puede venir a degustar un rico platillo Allí Donde le estarán atendiendo muy amablemente Y sobre todo Fíjese que con unos precios módicos Precios accesibles Precios que se acomodan al bolsillo Hay personas que normalmente También tienden a no almorzar Sino que son vegetarianos Aquí están Aquellos que son muy dados a las frutas A lo que es la papaya A lo que es el manguito La naranja No, rico en proteínas Para nutritivas Ahí está Pero sobre todo Aquí quiero que puedan apreciar La diversidad de comida En el kilómetro 69 De la carretera que conduce de Santa Ana Hacia Metapan Para que usted pueda venir a degustar A departir Y quedará encantado De volver a este bello lugar Sobre todo donde le atenderán Con la amabilidad que le caracteriza A los emprendedores Santanecos Bendiciones Esto ha sido todo por hoy Fuerte abrazo Hasta la próxima